La actividad de la Feria Comunitaria de Gestión del Agua y Enseñamiento que se va a realizar aquí en Granada en marzo del año 2013 junto con traernos a muchos líderes y lideresas de la gestión comunitaria del agua de diferentes países también se va a abocar a otro tipo de problemáticas problemáticas que muchas veces son las mismas en nuestros diferentes países que tienen que ver por ejemplo con políticas públicas, con contaminación de recursos hídricos con los diferentes usos de recursos hídricos aunque la feria propiamente es un espacio para compartir entre aquellas personas que a nivel comunitario están haciendo la gestión del agua y de saneamiento no podemos dejar de lado las diferentes circunstancias problemáticas que tenemos en nuestros países una de ellas por supuesto es la contaminación hemos sabido que en el caso por ejemplo de Granada hay una preocupación muy grande por lo que está aconteciendo con los problemas de contaminación que hoy está sufriendo el lago Cocibolca nosotros como lo dije en la feria estamos pensando que vamos a llegar con propuestas concretas hay talleres preparatorios en cada uno de los países donde los diferentes actores van a poder llevar sus inquietudes, van a poder llevar propuestas, van a poder llevar reflexiones, análisis, proyectos que se estén haciendo y ahí la idea es poder analizarlos en estos diferentes talleres y ya llegar acá a esta feria en marzo próximo a Granada con propuestas muy concretas aunque el enfoque de la feria como lo decía es gestión comunitaria del agua o sea abocarnos a comprender, saber, analizar, hacer incidencias sobre esos servicios tan básicos que dan las comunidades a sus poblaciones también no podemos dejar de lado esas problemáticas así es que una de las cosas que me imagino que en el caso de Nicaragua específicamente esos talleres se estarán abordando uno en principio que se desarrollará en noviembre y otro en febrero va a ser esa problemática de contaminación y cómo desde las alianzas que hay entre la gestión comunitaria del agua y diversas organizaciones, por ejemplo institucionales, ONGs se puede llevar a cabo políticas o estrategias o proyectos de limpieza de evitar contaminación, de saneamiento recordemos que uno de los problemas que está afectando el agua en estos momentos es la falta de saneamiento o sea todo lo que es alcantarillado sanitario hoy en día por dicha que tenemos un proyecto que viene grande para Granada de saneamiento, agua potable y saneamiento bueno, eso hay que potenciarlo hay que ver qué más se le puede extraer a eso cómo es que las comunidades van a ser involucradas cómo es que se va a educar a la población por ejemplo, porque eso también es una parte entonces todos esos tipos de iniciativas son a discutir, a analizar en esos talleres preliminares y ojalá que ya en el marco de la feria en marzo próximo podamos salir con acuerdos porque también como lo dije en la exposición que hice no es solamente venir a vernos sino que aquí se trata de tomar acuerdos con la alcaldía con las autoridades nacionales en función, sobre todo, de gestión comunitaria del agua pero mucho en saneamiento y mucho también en cómo hacemos una gestión de recursos hídricos de manera integral y ahí es donde entran los problemas de contaminación que sufre el agrocos igual que hoy en día ¿Cuál es su nombre? Rolando Marín, representante de la CLOXA la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Agua y Sanidad Muchas gracias